Muy buenas, ¿qué tal? Enésima temporada de Seriamente iniciamos con la que yo creo que está siendo una de las series del verano, Nine Perfect Strangers con Nicole Kidman, una serie que no deja de ser un nuevo capítulo, creo que el tercero o el cuarto, de esta actriz, celebrada actriz, en la televisión después del éxito de Big Little Lies en HBO y luego también de Undoing en HBO, esta la podéis ver en Amazon, pero es producto un poco de la asociación de Kidman con las dos mismas personas, que son la autora de la novela de Big Little Lies, Leanne Moriarty, y el gran pop televisivo David Ekele, facturador de un montón de series interesantes, algunas más que otras, y que desde luego hace productos premium y los hace además por doquier. Nine Perfect Strangers es una parodia de suspense de la cultura Mr. Wonderful, que llamaríamos aquí, de esa cultura del bienestar que se representa en la serie, en ese marciano, nada inofensivo personaje de Nicole Kidman, que no es la buena, podría ser la mala, y vamos a ver si la serie se maneja con ello en el final, que han prometido, por cierto, que será bastante, bastante distinto de la novela original, de modo que si habéis leído el libro, es probable que la serie os decepcione o os sorprenda para bien o para mal. ¿Vienes al retiro de 10 días? ¿Nuestra transformación? A eso vengo. Parece ser que necesito ayuda. Bienvenidos a Tranquilum. Todos estamos aquí para sanar. Yo no quiero sufrir. Ya estás sufriendo. Aquí comienza la crítica de esta serie, que es la reunión de nueve perfectos desconocidos en un centro wellness, en donde este personaje de Nicole Kidman los curará de sus males psicológicos, o no. Bueno, lo malo, vamos a empezar por lo peor, en mi opinión, y es el uso utilitario del suspense que hace la serie para mantenerte anclado a la narración, que es cómica, dramática, según le interesa, y que igualmente recurre a recursos del cine de suspense para mantenerte al tanto de lo que va a ocurrir de lo que va a ocurrir en los próximos episodios. Sin ser tampoco una serie de suspense, sin ser excesivamente un thriller, usa esto, y lo usa yo creo que de una manera un tanto aprovechada, en el sentido de que crea también un poco de confusión en el espectador sobre lo que está viendo, porque existen momentos de pura comedia muy divertidos y muy bien llevados por el reparto. Evidentemente esto al final es un drama, porque va de personas traumatizadas por la pérdida del hijo, por un intento de tal, una cosa de pascual, en fin, vosotros me entendéis, no quiero ahondar tampoco en los traumas de los nueve perfectos desconocidos, pero cada uno os aseguro que tiene uno. Este uso utilitario del cliffhanger de suspense también contribuye, como digo, a crear confusión, es un drama, es una comedia, ¿qué es lo que es? Por suerte, por suerte, y aquí viene lo bueno, que por suerte es muy bueno, tenemos el reparto. Y no hablo tanto de Nicole Kidman, aunque ella realmente está bien, pero yo ni siquiera la catalogaría de la verdadera protagonista del invento, son los secundarios, son los nueve desconocidos. Tenemos a Melissa McCarthy, formidable actriz cómica y de todo lo que quieras. Tenemos a Bobby Cannavale, que hace una intervención absolutamente genial y que de hecho tiene una química verdadera con esta actriz, que yo creo que es casi de lo mejor de la serie al completo. Tenemos a Michael Shannon, que es un genio de la interpretación. Tenemos incluso, bueno, tenemos a un montón de actores, todos los nueve desconocidos son muy buenos, aparte de la presencia naturalmente de Nicole Kidman, que como digo, repito, es casi lo menos interesante, pero al menos está aprovechando ese aspecto malicioso, como en Malicia de Harold Becker, que tiene la actriz. Digamos que la ambigüedad del personaje permite a la actriz divertirse de otra manera con el personaje de Perfectos Desconocidos. De todas formas, como digo, no me parece la mejor del reparto. Aquí lo repito. Luego, lo segundo mejor es que evidentemente hay una crítica a esa cultura Mr. Wonderful que todos conocemos, a esa obligación de ser feliz, de tener salud, de tener bienestar, cuando es evidente que no lo vamos a tener toda la vida. De hecho, no lo vamos a tener ni la mitad de la vida. Entonces, el forzar la máquina en ese sentido yo creo que es lo que pone en el tapete esta serie, que siempre está bien, pese a esa confusión temática y tonal del principio, que yo creo que el director Jonathan Levine, que hace todos los episodios, los ocho, lo sabe tratar bien, o al menos lo sabe tratar de una manera estéticamente interesante, estéticamente presentable. Es una serie lujosa, es una serie con caché, es una serie premium. No está en HBO, está en Amazon, pero como si lo fuera. Vosotros me entendéis en este sentido. Es interesante la comparación que podríamos establecer con The White Lotus, que era otra serie de personajes, permitidme el estereotipo, pijos, en una isla de vacaciones y afrontando todo tipo de traumas y problemas. Lo que pasa es que el humor de The White Lotus era absolutamente sangrante y también existía una recurrencia al suspense que yo creo que era un poquito engañosa, pero al menos la serie tenía más altos y bajos que Nine Perfect Strangers. Son dos productos muy interesantes que yo creo que han aglutinado la mayoría de los comentarios seriéfilos de este verano. Yo quiero oír vuestra opinión en los comentarios de YouTube o donde sea. Dadle like al vídeo, por favor, haceros seguidores de lo de cultura y decidme que haga los vídeos más cortos, que yo estaré encantado de hacerlo así. Un saludo.